Desconocidos quemaron este vehículo Station Wagon de placa T2U655, que fue reportado como robado el pasado 30 de mayo. Según la denuncia interpuesta por el agraviado, indica que la noche anterior dejó su unidad en el frontis de su vivienda, ubicada en la urbanización Las Casuarinas. Horas después salió y se percató que su vehículo de color amarillo ya no estaba. El denunciante, identificado como José Ramírez González, de 49 años, informó el robo y la hipótesis de la policía es que los ladrones le habrían solicitado dinero para devolverle su vehículo. Al no aceptar, le prendieron fuego. El hecho se produjo en el sector Sol Naciente del distrito La Esperanza. Fueron los vecinos quienes intentaron apagar el fuego con arena, pero los bomberos controlaron la emergencia. Los bomberos han dimorado para que vengan, han dimorado bastante, porque el carro lo han apagado los vecinos, han echado ya su tierra. Ah, ¿los vecinos lo han apagado? Claro, lo han tratado de apagar, pero no lo apagaron.